Esta semana se desataba la polémica tras conocerse que para las próximas municipales y autonómicas las listas de EH Bildu integraban a decenas de personas condenadas por terrorismo en España en la organización terrorista ETA. Algunas de ellas incluso por asesinatos, por delitos de sangre. Algo que obviamente y de manera notable ha llamado la atención al conjunto de la ciudadanía española y ha sido por lo tanto aprovechado por los partidos para la campaña electoral. Y ha abierto algún debate y ha reabierto otros ya conocidos como si los partidos independentistas deberían ser ilegalizados, si el partido Bildu es ETA y por lo tanto debería ser ilegalizado, etcétera, etcétera. Así que vamos a abordar esta cuestión en este vídeo de manera pormenorizada y en resumen. En primer lugar, EH Bildu es ETA. Bueno, aparentemente, aparentemente no. ¿Por qué? ETA era una organización terrorista integrada por terroristas y EH Bildu es un partido del Estado español que cumple con la legislación vigente y requisitos para ser un partido que se presente a las elecciones. Ahora bien, si quienes promueven, han constituido, dirigen y organizan el partido EH Bildu son preponderantemente las mismas personas que organizaban, dirigían o promovían a ETA, entonces sí se puede decir con bastante claridad y preocupación que efectivamente el partido EH Bildu sería la transformación de ETA dentro del Estado de partidos y del régimen del 78 en España. Habría que investigar este punto y estas personas, independientemente de que el 572.1 del Código Penal inhabilite a quienes promuevan, organicen o dirijan organizaciones terroristas para la política, para cargos públicos, que han cumplido con el tiempo de inhabilitación establecido por la ley de 8 a 14 años, si no recuerdo mal, podrían efectivamente estar organizando, promoviendo, constituyendo o dirigiendo el partido EH Bildu, aunque en el pasado, hace más de su condena y inhabilitación, hayan también organizado, constituido, promovido o forma parte de la organización terrorista ETA. Esto es de manera evidente, natural y como debe ser, preocupante. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Porque los grados de responsabilidad cuyas decisiones afectan y de las que dependen millones de personas en este país, es peligroso, cuanto menos, que sean ejercidas u ostentadas por personas que en su mente llegan a justificar o incluso a participar, promover o defender que se pueda matar personas por su condición, cultura o la lengua que hablan. Y esto, aparentemente, sí está permitido dentro de la legalidad. Quiero apuntar muy bien las palabras que estoy utilizando. De la legalidad, que no tiene nada que ver con el sentido de justicia o con lo bueno, con lo justo o con lo moralmente aceptable. Lo legal es aquello que está establecido en una ley y depende de si quien promueve la ley o de si el compendio normativo es justo o injusto, esa ley se adecuará con los valores morales de esa sociedad o se impondrá a esa sociedad independientemente de sus valores morales. Y desde luego, en este caso, es así. Tal es así que, por ejemplo, las siete personas que integraban estas listas de EH Bildu, que habían sido condenadas por matar a otras personas, asesinos que integraban listas de EH Bildu, han renunciado en bloque. Obviamente no han renunciado de moto propio, sino que la dirección de su partido ha sido la que les ha dicho que tienen que dimitir o que tienen... Porque lo que han dicho es que, si salen elegidos, no se han ido de las listas. Han dicho que, si salen elegidos, renunciarán a las concejalías en caso de salir elegidos, según publica la prensa. Pues bien, esta promesa de renuncia, desde luego, viene dirigida por el partido. ¿Por qué? Pues porque sabe que antes de las elecciones, y de acuerdo con su principal target, que es contra el PNV en las autonómicas y las municipales, la peor prensa que pueden tener es que son lo mismo que ETA, que sus listas son integradas por etarras, incluso por asesinos, brazos ejecutores de los asesinatos de ETA, que es lo que es. Por eso les han dicho a estas siete personas que renuncien o que digan que van a renunciar a los cargos si son electos, y estoy convencido y seguro de que el Partido Socialista, también, para no verse obligado a tener que renunciar a su posibilidad de mantenerse, o bien en las autonomías o bien incluso en las generales, a pactar con EH Bildu y la formación de gobierno, que quite obviamente a asesinos que han matado, entre otras cosas, a políticos del propio Partido Socialista. Esto no es una teoría, lo ha dicho la propia Madeleine Iriarte, que además saben, porque cuando los partidos regionalistas y minoritarios entran a formar parte del juego político en España, saben que su principal baza, y así hemos llegado a los problemas en los que nos encontramos en este país con el regionalismo, etcétera, etcétera, es pactar y seducir con los partidos grandes ofreciéndoles la llave de gobierno a cambio de prebendas, privilegios, etcétera, etcétera. De hecho, así, como digo, es como hemos llegado a esta situación tanto en Cataluña como en el País Vasco. Y todos, en cierto momento, han pactado y aceptado este juego desde Felipe González, Aznar, el pacto del Majestic, de hecho fue lo que dejó a Rajoy sin su puesto de presidente porque el Partido Socialista, o mejor dicho, Pedro Sánchez, le ofreció más al PNV que él. Todos sin excepción. Y de hecho, es que esto está, por desgracia, y es la madre del cordero de este asunto en el ADN del sistema de partidos español. En la propia Constitución cartamagna, porque no es una Constitución formal como tal, ya que ni separa los poderes del Estado ni instituye sistema representativo alguno, 68.2, el sistema proporcional no es electivo, no es para elegir representantes, sino para refrendar listas electorales constituidas por el jefe de un partido, pudiendo poner ahí a quien le dé la gana, incluso a terroristas condenados por delitos de sangre contra ciudadanos españoles, como es el caso, aunque parezca mentira. Pero es que es así. Como digo, esto está en el propio ADN de nuestro régimen político, del Estado de partidos español. Desde el artículo 2, reconociendo por primera vez las nacionalidades, al mismo tiempo que se reconoce la indisoluble unidad de la nación española, un anacoluto, una contradicción en sí misma, pero que se entiende cuando uno estudia cómo se hizo la Constitución con el beneplácito, con la ayuda y con la promoción de los partidos regionalistas y atendiendo a ese famoso café para todos de Adolfo Suárez en la cafetería José Luis en Madrid. Lo que está sucediendo, que solamente es que está llegando a cotas de tal escándalo en lo aparente que está, como no puede ser de otra manera, llamando la atención, es la característica intrínseca del Estado de partidos. ¿Cuántas personas imputadas y condenadas por delitos de malversación, por delitos de corrupción, siguen directa o indirectamente vinculados a la política? O bien porque han cumplido con su pena de inhabilitación o incluso porque han sido indultados por todos los gobiernos de este país. Felipe González indultó a más de 5.800 personas. 5.944, para ser exactos. 58 por ellos, incluso por homicidio, al estar vinculados a un cargo político y una parte notable de ellos por delitos de corrupción. Pero lo mismo pasó, por ejemplo, con José María Aznar. José María Aznar indultó a 5.948 personas en sus ocho años de mandato. Llegó a indultar a más de 700 personas en un solo año, 140 de ellas por delitos de corrupción, al estar, como digo, vinculadas a algún partido político. Incluso a los exministros que fueron condenados por delitos de sangre, por organización o parte de anticipación de la lucha armada sucia contra ETA, el GAL. Personas como el exministro del Interior del Partido Socialista, José Barrio Nuevo, o el secretario del Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Lo mismo pasó con José Luis Rodríguez Zapatero, con José María Aznar y ahora con Pedro Sánchez, que ha indultado a nada más y nada menos, llegando a indultar, como en este último caso, a políticos del Estado español, a personas con poder cuyos hechos y ejercicio del poder ha estado dirigido a perpetrar y sea judicializado y condenado como sedición, aunque los hechos sean catalogados y constitutivos de delitos, incluso de rebelión, atentados contra el propio sujeto político, contra la nación española. Todo esto, damas y caballeros, es para que veáis que en el contubernio del Estado de partidos, por supuesto que para los políticos caben asesinos terroristas en las listas electorales, por supuesto que caben personas condenadas por terrorismo, del mismo modo que caben personas condenadas por robar, por corrupción, por malversación, porque lo que prima en la política, en la política con mayúsculas, son los intereses, las ambiciones, los favores, la materialidad. Por eso es tan importante, no, es capital, no solamente para garantizar el ejercicio de la libertad de los ciudadanos españoles, sino para evitar todas estas trapillerías que se instituya un régimen electoral electivo, aunque está prohibido, por lo tanto que habría que modificar la constitución española y el 68.2 tendría que ser modificado y no imponer el sistema proporcional. Los sistemas proporcionales son por identificación y son la carne de cañón no solamente de estas barbaridades, sino de muchas otras. Cuando unas votaciones no tienen como finalidad por su sistema la elección directa de los votantes, de su representante, no valen para nada más que para refrendar una cuota de poder de un contubernio, además enquistado, encastrado en el Estado, como es en el Estado de partidos español, porque son todos, incluso de H. Bildu, partidos estatales pagados de manera forzosa, coercitiva e unilateral con los impuestos saqueados a los ciudadanos españoles y los sistemas no representativos como el sistema proporcional, sistema español, sistema de votaciones, de listas, de partidos, son sistemas que no solamente es que sean proclives para ello, sino que ya han demostrado en la historia, como en la República de Weimar, que son carne de cañón para que a través de la identificación se generen, se enquisten y se desarrollen problemas gravísimos, sobre todo con temas como el nacionalismo y el regionalismo. Recordemos en qué desembocó la República de Weimar con este mismo sistema en la Alemania de Hitler. Y ahora seguimos viendo nuevamente, y las personas no solamente que lo hemos visto y estudiado la verdadera historia, sino que sabemos que es que estos sistemas están dirigidos y fomentan este tipo de conductas al cañismo, al auge de la inflamación de sentimientos regionalistas culturales politizados con la única finalidad de atender a aquello para lo que se constituye el sistema proporcional, que es para la identificación usted cuando no vota para elegir un representante, porque no hay un sistema electivo, está votando por identificación, por unas siglas, por una ideología, porque esa persona le está diciendo que es de los suyos, que piensa como usted, que ustedes forman parte de un todo dentro de una misma ideología. Algo contrario a la génesis del voto que es para actuar y nombrar representante de acuerdo con unos intereses. Es decir, el voto se instituye para elegir a alguien que vehicula y que tiene el poder que le da a alguien individualmente para actuar aglutinando o en favor de los intereses de las personas que le han elegido. En este sistema no, porque da igual que usted vote un partido u otro, ya que ese partido ya ha elegido integrado internamente sus candidatos, sean o incluso asesinos, que luego se sentarán o bien en ayuntamientos, o bien en asembleas, o bien en el Congreso para favorecer, votar, obedecer las órdenes, ser empleados del líder, del jefe de ese partido. Que si tiene la mayoría de apoyo, que es lo único que pueden hacer los ciudadanos, dar más apoyo a uno u otro partido, si tiene de manera absoluta todo el apoyo en su partido o si tiene que hacer pacto, ejecutará, legislará y nombrará a los jueces. Los sistemas de representación, elegir de manera directa al representante, no las listas de ningún partido, ni siquiera ser necesario formar parte de un partido para presentarse como candidato individual a un cargo electo, son la vacuna, precisamente para evitarles el único aspecto que se está diciendo de este debate, que es la de la prohibición de los partidos independentistas. Pero si el propio germen del independentismo y el regionalismo, que es la evolución del nacionalismo franquista, está en la constitución española, son quienes hicieron la constitución. Por eso estamos como estamos, pero es que independientemente de ello, no hay que prohibir ningún tipo de partida, no hay que prohibir ningún tipo de ideología a no ser que promueva la violencia, cosa a la que es tendente a todo tipo de nacionalismo, dicho sea de paso, el español también. Es tan sencillo como instituir un sistema electivo representativo que impide la acumulación de poder en una facción, en un partido que actúe de manera unilateral por una ideología o en defensa de unos privilegios o en búsqueda de ellos. Porque el representante que compone una cámara, una asamblea o un congreso no solamente es elegido, no solamente en un sistema electivo, que no lo hay en España, es elegido por la mayoría de un distrito. Y por lo tanto se ve forzadamente, incluso con la amenaza de su destitución, de atender a las necesidades de ese distrito, que rara vez en una demarcación territorial la número uno, la principal prioridad es la independencia de un territorio, sino que son generalmente hospitales, carreteras, seguridad social, atención pública, etcétera, etcétera. Por eso en los sistemas precisamente donde está la representación, incluso si habiendo varias naciones que la integran o varios estados, como Estados Unidos o incluso el Reino Unido, no se producen esas secesiones porque es muy difícil canalizar y vehiculizar y sobre todo que sea hegemónico y preponderante el poder dirigido hacia esa finalidad. No solamente como digo porque está maniatado el representante, sino que para aprobar o llevar a cabo cualquier tipo de ley en el ámbito regional o en el ámbito nacional, tiene que ser por la mayoría de todos y cada uno de esos representantes que previamente han sido elegidos mayoritariamente por su distrito y tienen que atender las necesidades de su distrito. Eso hace, obliga de manera forzosa, que la política y la legislación atienda, esté dirigida y centrada en las necesidades materiales del día a día, que casi siempre son económicas o laborales, sanitarias o educativas, etcétera, etcétera, del conjunto de la ciudadanía. Nada más, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Recordad que este 20 de mayo nos vemos en Benizar a la una de la tarde, pueblo de Murcia, que de manera valiente en todas y cada una de las convocaciones de las votaciones que hemos vivido en España, al no ser electivas, han dado la espalda al sistema y allí tendremos un acto para mostrar a toda España el carácter y la determinación de Benizar y lo que promovemos si queremos para el conjunto de la nación española. Dar la espalda al estado de partidos español precisamente por trapillerías como esta. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros si os ha gustado, dadme gusta, salud y libertad colectiva.